Sí, sobre el final se le escapó el punto. Igual deja la serie viva. Costaba un poquito por la altura. Como sabemos, no es fácil jugar en altura. La verdad es que tiene buenos jugadores, buen pie. El conjunto de Sper Huancayo y Nacional de Paraguay inauguraron el inicio de la Copa Libertadores. El conjunto peruano venció por 2 a 1 al combinado Paraguay. Los goles para los peruanos lo marcaron Carlos Escobar y el último minuto Ronald Huacha marcó el gol de la victoria para los huancainos. Según declaraciones de jugadores de Nacional, la altura les afectó muchísimo y por eso perdieron el partido. Pero están esperanzados de que puedan darle vuelta en Asunción, en el Defensores del Chaco, donde será el partido de vuelta. Este partido le pasó factura a nuestros jugadores, tenían para empatar. Pero según me cuentan un periodista peruano, este equipo de Sper Huancayo no juega bien en el llano y podemos darle vuelta. Fue lo que mencionó un periodista paraguayo en un programa deportivo. Pero recordemos que Sper Huancayo ya sabe jugar partidos internacionales en el llano. Como cuando eliminó a Liverpool de Uruguay en su propia cancha en una anterior Copa Sudamericana. Esperemos que pueda pasar a la siguiente ronda. Escuchemos todo el análisis de los paraguayos sobre este partido. Tenemos que hablar con la gente de Nacional, porque todavía están en Perú. Sí. ¿El jueves o el jueves? Ya no el jueves. Ahí hay conferencias del técnico, habló Santa Cruz, terminado el partido. ¿Se fue sobre el final? Sí, sobre el final se le escapó el punto. Igual deja la serie viva y con buenas posibilidades de clasificar Nacional. Ya de tanto desgaste que traía en la parte final no aguantó ese cierre y terminó convirtiendo. Ocho de descuento, me parece que no era un partido para tanto, era cuatro o cinco con los cambios. Solo al final ya como que le quedaban pocas piernas, comenzó a abrir un poco la cancha a Huancayo. Y en el llano, inclusive hablando con un colega peruano, me decía, es bastante discreto ese equipo. Una cosa es lo que es en la altura y otra en el llano. Igual es para jugar, respetar el equipo peruano, pero ayer allí sí tocaban, movían. Fue un partido parejo. Pero yo he visto el segundo tiempo que el primero estaba acá trabajando y no, no, no. Pero tuvo intensidad Nacional. Sí, no, Nacional. Muy bien, Nacional. La intensidad. Muy bien, se nos corrió toda la cancha. Martínez jugó muy bien, Martínez Martínez. Arrascaba uno y marcaban tres. Mínimamente si Nacional vuelve a jugar como jugó anoche acá en Asunción del martes que viene, va a tener muchísimas chances de pasar. Es decir, el propio Sarebio en conferencia, somos un equipo que presionamos alto y allí costaba un poquitito por la altura. Entonces, dentro de lo que podía, siempre que robó balones, generó situaciones dentro del partido. Contanos el partido, ayer se le escapó solo el final, Cristian, contanos. La verdad es que partió difícil, Arturo. Como sabemos, no es fácil jugar en altura. Creo que eso nos complicó demasiado eso. En el tema de la intensidad que nosotros resolvimos meter, tuvimos que replegarnos demasiado, esperar al contrario. Y creo que eso nos jugó un poquito en contra, pero bien igual. El esfuerzo de los muchachos creo que fue rescatable también. Sí, y se luchó hasta el final. Y por eso estoy diciendo, sentiste mucho la altura. Otros sintieron más que vos, hubo más que otros. Contanos, Cristian. Y la verdad que yo en lo particular sentí demasiado, pero traté de aguantar hasta donde podía. Los compañeros también, especialmente Lulio Juan, por fuera, los volantes, eso creo que también sintieron mucho. No es fácil jugar en la altura. ¿Vos saliste casi sobre el final? Sí, sí, me aguantó el profe casi hasta el último. Me preguntó qué tal estaba y le dije, me sentía bien todavía, pero ya... ¿El rival cómo? ¿Cómo es Juan Cayo? ¿Qué es Juan Cayo? ¿Qué vista a favor? ¿Qué tiene? ¿A favor de Nacional para la revancia, digo? La verdad que tiene buenos jugadores, buen pie, pero creo que nosotros con nuestro juego que solemos implementar, creo que le vamos a hacer un buen partido en Paraguay y vamos a poder quitar la diferencia. Dios quiera que sea así. Luego de escuchar el análisis paraguayo sobre el partido entre Sport, Juan Cayo y Nacional, Paraguay, me gustaría que dejes tus impresiones en los comentarios. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!